Estamos celebrando los 29 años de la firma de los Acuerdos de Paz, de los cuales los veteranos de las Fuerzas Armadas y excombatientes del FMLN fueron protagonistas de esa época. Y estamos celebrando, pero a la vez comprometiéndonos a defender los Acuerdos de Paz que tanto nos han costado. Independientemente de las trincheras que estaban en ese momento, debemos de respetar y honrar la memoria de cada uno de ellos para que la sangre que fue derramada en lo ancho y largo de este territorio no sea en vano. Y decirle al señor presidente que las declaraciones que él ha dado son desafortunadas. La mayoría estuvo aquí, la mayoría recuerda ese momento. Yo estuve aquí en la firma de los Acuerdos de Paz el 16 de enero, aquí estuve en esta plaza. Y estuve también el día que él tomó posesión cuando él se comprometía a pagar el sector de veteranos. Nosotros esperamos que los primeros tres días de esta próxima semana el presidente nos envíe el presupuesto. Si él no nos envía el presupuesto, porque la próxima concentración va a ser en casa presidencial. Vamos a ir a casa presidencial. Yo quiero decirle claro al presidente, porque no le tengo miedo, ni a él ni a su cúpula.